Aquí en el estudio nos acompaña el licenciado Adán Rodríguez López, el ex vocal secretario del distrito 07 del Instituto Nacional Electoral, aquí en Sinaloa, particularmente el 7 con sede en Culiacán. ¿Cómo estamos, Adán? Un gusto en saludarle. Buenos días. Gracias, buenos días. Agradeciendo el espacio para poder difundir un trabajo excelente que ha hecho el Instituto Nacional Electoral, en donde estamos sistematizando la información de los resultados electorales de 30 años de elecciones. Estamos hablando de 5 elecciones presidenciales, 6 elecciones de senadorías, porque estamos incluyendo unas extraordinarias. Estamos hablando también de los resultados de 11 elecciones de diputados federales. Entonces, es un trabajo arduo, pero bien elaborado, en donde estamos nosotros, como Instituto Nacional Electoral, en un ejercicio de difusión de la cultura democrática, dando a conocer a la ciudadanía los resultados en 30 años de elecciones. Y además de eso, estamos agregando, estamos agregando también los resultados de las consultas ciudadanas que se dieron, como estamos hablando de la consulta popular en el 2021, y de la revocación de mandato en el 2022. ¿Cómo le denominaron a este estudio? Este estudio se llama, es un sistema de consulta de la estadística de las elecciones en este periodo de 1991 a 2021. Del 91 al 2021, ¿cuándo se realizó? Este estudio se viene realizando, después de cada elección, vamos sistematizando, integrando los resultados de todas las elecciones, por circunscripción. Estamos hablando que es una circunscripción, es el grupo de entidades a la que pertenece Sinaloa, estamos hablando de que hay cinco circunscripciones en el país, estamos hablando también de que se sistematizan los resultados electorales por entidad, por distrito, y hasta por sección. Ok, y ya se concluyó el estudio. Ya se concluyó, y este nunca se va a dejar, nunca va a concluir. Se va actualizando. Y en esta ocasión estamos presentando estos resultados, incluso, comentaba yo hace un momento, hasta el 2022. Ok, ¿cuál es el objetivo de hacer este análisis? El objetivo es este, de fortalecer, fortalecer la democracia, dándole a conocer a la ciudadanía en general, estos resultados, cómo votan las personas, el abstencionismo. Aquí tenemos un dato muy interesante, aquí en Sinaloa hay que recordar que en la elección pasada, pues, ganó el abstencionismo, tuvimos cuarenta y tantos por ciento. Cuarenta y tantos por ciento. Pero en otras entidades hubo mayor votación. Entonces, le ofrecemos a la ciudadanía, a los estudiosos de los temas políticos electorales, a los partidos políticos, a los candidatos, esta información para que vean ellos las áreas de oportunidad para promover, para conocer, para promover el voto, para conocer cómo vota la gente. Entonces, esta información es valiosísima. Es valiosísima para este tipo de actividades que se están llevando a cabo. ¿Y cómo estamos en cada distrito, en cada región? ¿Cómo estamos en cada distrito? Lo mencionamos ahorita, por entidad, por distrito, a nivel nacional, por tipo de elección, presidentes, senadores, diputados. Estamos poniéndole a disposición de la ciudadanía todos los resultados desde la sección, distrito, entidad y a nivel nacional que ellos o cualquier persona quiera conocer. Sé que van a hacer una presentación oficial, pero si nos pudiera anticipar, grosso modo, ¿qué encontraron en este análisis? Aquí encontramos unos datos muy interesantes, porque se presenta un fenómeno que nosotros le estamos denominando ya la volatilidad electoral. Volatilidad. También está otro fenómeno que es la lealtad electoral. ¿Qué es la lealtad electoral? Pues vamos a ver en distritos en donde un partido ha venido ganando consecutivamente, entonces la ciudadanía le tiene lealtad a este partido. Le ha estado dando su voto, su confianza. Pero ¿qué pasó ahora en el 2018? Con la incursión de Morena, pues se acabó esa volatilidad. ¿Todo cambió? Sí, todo cambió. Este partido vino a ganar todos los espacios, la mayoría de los espacios. Entonces se crea una nueva lealtad ahora. ¿Por qué? Porque después en el 2021 vimos que también repetió Morena. Se refrendó esa lealtad. Sí, se refrendó. Aunque en algunos distritos hubo también algunas modificaciones a esa lealtad, ¿no? Eso es lo que llamamos enseguida la volatilidad electoral. Volatilidad. En donde ya el partido que venía ganando ya no ganó. Entonces... La Sociedad de México, por ejemplo, ¿no? Que hubo ahí varios movimientos. Hay que recordar ahí en la Ciudad de México también cómo se presentó en las elecciones donde prácticamente se partió la ciudad y el Partido Acción Nacional vino ganando más de la mitad de la ciudad y el Partido Morena se quedó con un poco menos de la mitad. Entonces estamos hablando de esa volatilidad. Todo eso se está analizando en este estudio. Sí, estos datos tan interesantes se están reflejando en este estudio. En este estudio de los resultados que nosotros vamos a presentar este pasado mañana, 24 de mayo, a las 11 de la mañana, en el auditorio de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Están en el polígono sur de la de CU. Ahí están invitados. Es abierto entonces. Es abierto y les estamos anticipando también que tenemos aquí un código QR. Tenemos una liga de internet. Se las vamos a dejar aquí para que ustedes la puedan compartir también. Muy bien. En donde pueden de una vez ir conociendo estos resultados que estamos platicando. Pero eso no es todo. Adicionalmente se va a presentar otro estudio. Se va a presentar un estudio muestral de la participación ciudadana exclusivamente de la elección del 2021. La del 2021. De todo el país. De todo el país. Y aquí hay datos también muy interesantes. ¿Como cuáles? Como cuáles. Estamos viendo que este estudio muestral se hizo en base a las listas nominales de electores. Ok. Entonces ahí encontramos que la mayor parte de la ciudadanía, de los electores que están con su credencial de elector ahí disponible para votar, están entre los 20 y los 40 años. Pero no son los que más votan. Están votando más los que están entre los 40 y los 79 años. Y otro dato interesante de este estudio muestral también es que votan más las mujeres que los hombres. Más en cualquier edad. Un 10%. Son más responsables. Si bien es cierto tenemos en la lista nominal tres puntos y fracción más mujeres que hombres. En la lista nominal son más mujeres que hombres. Pero también es cierto que votan más, un 10% más las mujeres que los hombres. Es un dato interesante que también se invierte. Si analizamos la votación en este 2021 de las mujeres mayores de 60 años. Ya empiezan a dejar de votar. Se empieza a acabar el interés de votar. Y los hombres son los que más votan. Participan más. Se invierten en ese. Son datos muy interesantes para que, como lo decía hace un momento, son áreas de oportunidad para que estos actores políticos estudiosos en la materia tengan a disposición estos datos y puedan generar otros temas. También de mucha conversación, de mucho análisis y de mucho conocimiento. Parte del trabajo que hace de manera constante, ¿no? El Instituto Nacional Electoral. Así es. Y lo decía en un principio, esta es una actividad para fortalecer la difusión de la democracia en México. Es una actividad como un ejercicio también del Instituto de Rendición de Cuentas. Estamos hablando de más de 30 años de elecciones. 30 años de elecciones. Entonces, repetimos, sería este 24 de mayo a las 11 de la mañana en el Auditorio de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS en Culiacán. ¿Dónde pueden encontrar este estudio quienes nos escuchan en otras ciudades? Pueden entrar a la página pública del INE, www.inde.mx, y ahí van a encontrar el módulo donde aparece este estudio también. Y como se los comentaba ahorita, aquí lo dejé a disposición también con un código QR y una liga de internet para encontrar tanto el sistema de consulta de las elecciones como el estudio muestral de la elección del 2021 que hemos comentado. Atentos a ello, entonces. Y cuéntenos, actualmente, Adán, ¿en qué está trabajando el Instituto Nacional Electoral? ¿Cuáles son las principales actividades actuales en este año que no hay proceso electoral? Siempre, al concluir un proceso electoral, nosotros ya empezamos a trabajar para el siguiente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos revisando los lugares de ubicación de casillas. Estamos haciendo recorridos para ver si esos lugares todavía cumplen con los requisitos legales para poder instalar otra casilla ahí. Estamos viendo lo que se podría ocupar de equipamiento para esas casillas. Entonces, nunca dejamos, estamos estáticos, también estamos trabajando con la capacitación de la ciudadanía en temas políticos electorales, capacitación a grupos específicos. Nosotros organizamos también, como lo mencionábamos hace rato, elecciones intermedias, elecciones de los partidos políticos. Y no nomás estamos en esas esferas altas. También nos vamos a las elecciones hasta de la sociedad de alumnos de una escuela secundaria. Se los invitan más, ¿no? Sí, nos piden y ahí les llevamos urnas electrónicas en donde ya los jóvenes que ya están próximos, avanzando en la edad para la mayoría, ya están conociendo los sistemas de elección, las formas de votar. Y eso para nosotros es muy importante porque estamos estimulando ese sentido de civilidad. De participación. De participación de la ciudadanía y sobre todo estamos enfocándonos ahí con los jóvenes para que hagan este ejercicio de votación, una actividad cotidiana. Cotidiana. ¿Por qué? Porque no votamos nada más en el día de las elecciones, votamos hasta en nuestro hogar a tomar una decisión, hasta para irle para el cine, estamos votando. Estamos tomando decisiones. Estamos tomando decisiones. Pues ahí está la invitación, repetimos, 24 de mayo, 11 de la mañana, auditorio de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS. Tendrá usted información, pues, de este sistema de consulta de la estadística de las elecciones y estudio muestral de participación ciudadana. Pues muchas gracias, Dan. Gusto saludarle. Saludos a todo el equipo del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa. Gracias por el espacio y como siempre el Instituto, nosotros a través de las juntas digitales, estamos aquí en la orden de la ciudadanía, de todos los actores, de todas las personas que se quieran acercar a conocer nuestro funcionamiento y nuestras actividades. Igualmente, a sus órdenes, es el vocal secretario del distrito número 7, el licenciado Adán Rodríguez López.